Que Dios te bendiga. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate de mí. Ven, ven, apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor, unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad es Jehová, es para siempre alegría, por eso a ti cantaré gloria mía, y nunca estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Y me atendiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía, y nunca estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Su misericordia sobre mí, yo del alma y corazón, yo le adoraré, adoraré, adoraré a mí, Señor. Yo le cambiaré a su santo, yo le adoraré, adoraré a mí, Señor. Yo le cambiaré a su santo, yo le adoraré, adoraré a mí, Señor.